¿Qué tal les habla Jorge Armando Rocha? En una carta abierta, familiares de las víctimas de la tragedia del Colegio Repsamen piden públicamente que no se utilice esta tragedia con fines políticos. ¿Y quién estuvo mencionando este asunto que ha sido tan doloroso para la sociedad mexicana y sobre todo también para los familiares de las víctimas? Pues fue Xochitl Galvez el que puso este tema en el debate presidencial intentando lucrar con la tragedia. Hay que destacar que en este comunicado, en esta carta abierta, padres de familia del Colegio Repsamen están diciendo que incluso buscarán que se pueda interponer un amparo para que no se utilice con fines políticos y electorales el caso del Colegio Repsamen. También están diciendo que no se puede revictimizar a las víctimas y piden seriedad a quienes están utilizando videos con el fin de tratar de llevar agua a su molino en términos político-electorales. En suma, en síntesis, es un llamado a la propia Xochitl Galvez a que deje de utilizar este caso con fines político-electorales. ¡Gracias! ¡Gracias!